¡Aprendamos inglés en la granja! Las vocales Ahora te presentaré las vocales. En inglés su sonido es Repitamos nuevamente. Luego formaremos palabras con cada una de las vocales. Con la A podemos decir airplane. Airplane quiere decir avión. Con la E podemos decir elephant. Elefant quiere decir elefante. Con la I podemos decir ice cream. Ice cream quiere decir helado. Con la O podemos decir orange. Orange quiere decir naranja. Con la U podemos decir umbrella. Umbrella quiere decir paraguas. Vamos a recordar una vez más. Repitan después de mí. Repeat after me. Avión. Airplane. Elefante. Elefant. Helado. Ice cream. Naranja. Naranja. Orange. Paraguas. Umbrella. Umbrella. Muy bien. Ahora aprendamos cantando. Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belami. Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belami. La E de estrella. La E de estrella, la E de elefante, la E de esperanza. La segunda letra es la E. La E de estrella, la E de elefante, la E de esperanza. Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamí, la I de Iglesia, la I de Iguana, la I de Igualdad, la tercera letra es la I. Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamí, la O de Ojo, la O de Oso, la O de Oro, la cuarta letra es la O. Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamí, la U de Uva, la U de Uña, la U de Unidad, la quinta letra es la U. A, E, I, O, U, son cinco las vocales, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, son cinco las vocales, A, E, I, O, U. Ya aprendimos las vocales en la granja de la familia Belamí, ya aprendimos las vocales en la granja de la familia Belamí.